Música Ama vos, Garren, Ceregon daiteke, emakumea buen, Kopetaren atzea. Zahartzeko eta abandonatua izateko, Belburrik ez duenak, Bota de sala lehenengo arria. Lauter diak. Todavía le faltan 5 minutos, dicekado. Berando aliegatzen banaiz, Anxon larritu egingu da. Ama, zuhe zarabateret ardona, Eta esperanzasko laño larri bat, Kopetatik begietara, Betazalek isterakoan ustenduten, Xirrikitutik. Egun batean, nere txuren amona, Berandu etorri zen, Eta ia ia hijitoek eraman zuten. Benga, chocholo, Odi espesurra dela, Bostako beita gutzi. Debería dar semechas, Y a su pelo le iría muy bien, Le susticaría los rasgos. Emendik ikastolarak. Ba, bi, iru, Bos, xei, Es, saspi semáforo. Avenida tikbuelta emanejero, Bi uchiago, Bañatrafiko gehiago agian. Saloharen ama, Betiberandu etorzen da, Bañatzu es, Bostak lauden uchi. Si le doy un golpe de tenacilla, Le quedará mucho mejor, Más natural. Saspi semáforoak, Gorri segonda ere, Saspi miñutu, Eta bestea in beste vivea, Amalau miñutu gustira, Bañatendea, Le riquetan genditu kodaere, Y castolako atiaren aurrea. Es que tiene usted el pelo un poco quemado, Y con la humedad se le levantará. Ama, Suezara batere tardona. Laño, Grisak pegueta. Entonces, La peino, Y ya está. Bostak zorzi gucci, Suezara batere tardona, Suezara andre bat, Suezka batzara, Saloare amabai de la tardona, Eta aintacho ere, Pishkabat. Bostak post gucci, Son seiscientas pesetas, Señora. Señora, Bota pare batengerdía, Baloi, Baterako, Baño, Geiago, Benganchon, Bauduzu, Orain ere, Josairu, Franco. Baja, Gracias por ver el video.